No pudieron tapar los huecos que se veían en la popular visitante y obviamente esta es la salida espectacular para Racing que metió muchísima gente. Vamos a los nombres propios. Palermo va a ser protagonista o acaso no. Martín Vitali, uno de los que volvía en Racing, miren cómo era recibido. Escuchen a su gente después de este amague. Un ole para darle la bienvenida. Y Palermo es marcado así por Crosa y Cabral que redoblan la marca igual que como hicieron con Jiménez y con Delorte de manera positiva. Barrado le pega y en la primera de Racing el Pato la saca al córner. Fernando Gago, el 5 de Boca, las pide todas y mete pases en cortada importantes. Por eso Ledesma le dice, bueno, me junto con vos. Los chiquilines de Boca tocan y Pablo Ledesma va a probar el arco de Lucchetti. Rivarolo lo llama a Simeone y le dice al 5, hay que atenderlo y por eso el Cholo se la pone al pibe de 18 años. Por derecha el que crece es Diego Armando Barrado, nombre bostero pero pasado riverplatense para el 7. La pelota pega en la espalda de Guerrero y Racing avisaba, aunque sin mucha claridad. Observemos esto, clarísimo penal de Schiavi a Guerrero que no necesita repeticiones. Pero por las dudas aquí se lo mostramos. Pesota no dijo ni A y en esta Schiavi lo toma a penitas al uruguayo que igualmente lo va a mirar al árbitro como diciendo una. Cobrame una, por Dios. El flaco Schiavi se va a encargar de mostrar que tenía más y ahora lo atiende nada más y nada menos que al Cholo Simeone. Incluso no muestra mucha cordialidad en esta particular manera de levantarlo al ex capitán de la selección. Que juega rápido, toca con Barrado. El centro, Licha López que la aguanta con todo y Guerrero que estaba donde tenía que estar para empujarla y poner el 1 a 0. Vean el festejo de la gente de la academia y a este pobre hombre de la televisión que queda aplastado. El chino Benítez que protesta al cuarto árbitro y observemos, cuando le pega a López, Guerrero está perfectamente habilitado. Pero miren, la mano izquierda de Lisandro para sacarse a calvo y la derecha ahora en la cara para dejarlo atontado. Muy bueno lo del número 15 y perfecta definición del uruguayo con pierna izquierda. Por si querían ver más, este es el grito de la gente de la academia con avalanche impresionante incluida. Y ahora el ole y ole que acompaña la mejor jugada de Racing en el partido. El Licha López que la muestra, mete el centro y Guerrero que casi pone el 2-0. El pato la sacó al córner. Boca responde con pelota parada, primero con Bayano a quien por fin le dejaron patear un tiro libre. Y después, Guille se lamenta. ¿Por qué? Porque en la última jugada del primer tiempo, estrelló la pelota contra el travesaño. En el entretiempo, Delgado va por Donet. Y la gente de Racing lo recibe con silbidos. Y al minuto el Cholo Simeone comete esta falta pequeñísima sobre Ledesma. Pesota se apresura, le muestra la roja y el Cholo igualmente se va más caliente con él que con el árbitro. Boca por eso trata de aprovechar. Y Palermo lo pierde solito. Aunque después Rossi va a decir que está en posición adelantada a pesar de que Martín diga no, no. La jugada no valió. Rivarola le dice al Chaco Torres. Va a centrar el bolo, lo saca el uruguayo y volvemos al doble 5. Racing responde con Lisandro López. Y miren lo que le pasa a Palermo. El mejor centro llega desde la tribuna. Un pedazo de hielo le explota en la cabeza al número 9 de Boca. Aunque por suerte sin consecuencias. Ledesma le hace al Chaco Torres la misma falta que el Cholo le cometió a él. Pesota no amonesta y por eso la gente de Racing explota. Gago mete uno de sus pases. Excelente devolución de Palermo. Y el Chelo Delgado que lo pierde ante la buena salida del Laucha Lucchetti. Benitez le dice a Gago, escúchame, metete vos en la cueva y larga los laterales. Por eso Boca pasa a jugar como los equipos antiguos. Dos defensores, tres mediocampistas y con Palacio en cancha casi casi cinco delanteros. Porque Ledesma era uno más. Claro que los espacios quedan para la contra. Y aquí Ledesma debería haber sido expulsado y fue solamente amonestado. Tiene otra más Racing con un Boca muy jugado. Nuevamente el Chaco Torres es protagonista. Después del pase de Lisandro López y el Pato Gondansieri alcanza a tapar. Bajan los aplausos de la gente de Racing y Rivarola se suma. Mientras el chino Benitez se da cuenta que queda poco tiempo y dice Vamos muchachos, apúrense. Hay que empatar este partido. Delgado juega con Palacio. La mejor intervención del ex-man fiel es este pase gol para Ledesma que desurda. Ve como la pelota se va al ladito del palo. Benitez lo toma con mucha calma a pesar de que Boca no iba a tener ninguna más. En el final Cardetti tira la pelota a cualquier lado y es amonestado por Pesota. Y veamos la reacción de Martín Cardetti a pesar de que la gente de Racing festejaba y festejaba. Parece tener un insulto de por medio y por eso es expulsado. El Cholo Simeone reza. Se junta las manos y dice ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar después del moco que me mandé? Ah, ya sé. Vamos a buscar a la gente que tiene que ser mi aliada. Y por eso el Cholo dice vamos a cantar. Sí, sí. Clarito el gesto. Los de Racing no dudan un segundo y le hacen caso al nuevo viejo ídolo. El partido termina con la imagen del Cholo y el festejo descontrolado por el 1-0. ¿Rezaste puede ser en un momento? Sí, un poquitito. Sí, porque la verdad que si perdíamos creo que me llevaba un gran peso la derrota porque los muchachos habían hecho un gran sacrificio. Y la verdad que les felicito porque es un gran trabajo. ¿La Roja estuvo bien? Para mí se apuró un poquito porque hubo un par de favos de la misma manera que no fueron vistos de la misma manera. ¿Conocés a la gente de Racing y llegó que se festejó como si fuera un campeonato? ¿Es para tanto? ¿Fue tan importante la victoria? Muy importante porque nos daba aire con un equipo directo y aparte como fue, con un hombre menos y la verdad aguantando muy bien. No se sabe si fue offside o no el gol. ¿Qué sería más lindo? ¿Que sea un poquitito en offside y no lo hayan cobrado o que no? ¿Cómo se disfruta más? No, se disfruta más cuando es offside. ¿Sí no? Sí. Si tuviéramos que ponerle un título, ¿te animás a jugar con nosotros con paso a paso y decirme un título para el partido? El de hoy, mucho huevo. Mucho huevo. Mucho huevo, metió el equipo. ¿Eso es el título? Sí. ¿Quedó algo para llevarse para la gente de Racing que mira el programa, que siempre le regalamos camiseta y demás? Un short tengo. ¿Un short? Sí, ahora tengo. ¿Dale? Dale. Fantástico. ¡Vale! Gracias.